Voy a recibir a los tres líderes de los pefenadores que están en el centro de transferencia. No es la primera vez que tengo contacto con ellos. Hace muchos meses, recuérdeme cuántos, si no es que hace un año, poco menos, febrero, fui porque había muchos problemas en el centro de transferencia. Muchos. Este problema data desde que no se cumplió con el contrato original que hicieron con PASA de tener un dispensario médico, comedor, eso nunca se hizo. Es más, ya ellos ni siquiera piden eso. Lo que piden son condiciones mínimas de trabajo, como son la seguridad. Los cercos estaban caídos, sobre todo el del lado sur y el del lado este. Y al estar caídos entran, pues, gentes que no son ellos. Empezamos a tener conversaciones y quedamos en la credencialización para que se identificaran los tres grupos. Hay más problemas. Pero, fundamentalmente, yo firmé un compromiso con toda esta gente de que PASA, la empresa que tiene la concesión y que le faltan siete años, iba a credencializar e iba a arreglar el cerco. Febrero, septiembre. ¿Qué por qué no dan los nombres? ¿Qué por qué la foto? Y del cerco creo que nada más les pusieron ahí el alambre para que lo montaran ellos. Yo, como ayuntamiento, el ayuntamiento está respondiendo, y ahorita voy a ver qué es lo que están pasando, creo que ya están los tres líderes adentro, y exigir mi relación con PASA, compañeros, es difícil. Porque a mí me dejaron una deuda original de 65, que con los intereses se elevó a casi 200 millones de pesos. ¿Es pago o pago? ¿Qué he aguantado? He aguantado por el servicio de recolección de basura, que yo no puedo permitir que se nos caiga en la ciudad. Pero no he aguantado en la presión que tengo para aumentarle. Pago a PASA, 8 millones de pesos al mes, ¿y quieren un aumento de cuánto? No me lo sé, pero es como el 12%. Y ahorita estoy en la lucha de no al aumento. Yo sabía que esto iba a llegar. Y qué bueno que llegue. Porque las cosas no hay que esconderlas. Ahorita voy a platicar con los tres, y después les digo a qué acuerdo llegamos. Pero ya me adelantaron que de todo lo que les hace falta, fundamentalmente es seguridad. Y tiene que ver con la credencialización, que PASA no ha hecho, y si lo hizo, lo hizo demasiado parcial y no completo, y con el levantamiento de los cercos. ¿No están enviando a los trabajadores para meterle presión a PASA? Como voy llegando, no sabría decirle, pero se lo pudiera contestar si me esperan a que termine con ellos. Yo creo en la lucha de los trabajadores. Cuando el diálogo falla, es cuando tienen a la gente aquí. La gente deja trabajo, deja familia, paga camiones por estar aquí. ¿Por gusto? Yo creo en la protesta social como el último recurso que tiene la gente cuando las cosas están mal. Yo soy una intermediaria, y como tal tengo que asumir mi posición de seguir negociando con PASA. Presión tras presión, yo también presiono, no al aumento, no al aumento. Ellos han sido excelentes, porque las poquísimas veces, creo que dos o tres, que bajaron la pluma para que no entraran mis camiones a descargar. Fui, platiqué con ellos, y subieron la pluma. Lo han entendido. Pero mírenlos, mírenlos, es gente que está exigiendo sus derechos, seres humanos. No puedo decirles más porque no he dialogado con los titulares.